Una pareja de adolescentes murió ahogada en la laguna de Balsequillo, en San Pedro, Zacachimalpa, esto en Puebla. De acuerdo con las autoridades, los jóvenes cayeron de manera accidental de una lancha y el personal de protección civil, bomberos y Cruz Roja iniciaron las labores de localización y rescate de los cuerpos. Un piloto y sus dos hijos murieron al caer la avioneta en la que viajaban justo cuando despegaron de una comunidad en la Sierra Tarahomara de Chihuahua y se enredaron en unos cables de alta tensión. De acuerdo con testigos, la avioneta volaba a baja altura, lo que ocasionó el choque con los cables. Policías en la zona identificaron a las víctimas. En el Estado de México ocurrió algo similar. Una aeronave privada procedente de Aguascalientes se desplomó en uno de los terrenos de cultivo de Otzolotepec, a kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca. El percance dejó tres víctimas mortales. La verdad sí, 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 porque luego a veces pasan aviones así muy rápido y no se sabe uno qué puede pasar, se pueden caer por donde vivimos, ¿no? O sea, sí, sí, tenemos así un poco de peligro con esto. Pues sí, sí, de que sí, nos da un poco de miedo, pero no, pues casi pasa más seguido por aquí. Nosotros por donde vivimos casi pasa más por aquí. ¡Gracias!